Durante tres meses, 230 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades recibieron capacitaciones en cuanto a vinculación laboral y emprendimiento. Esta iniciativa estuvo a cargo del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos en Santo Domingo. Diferentes módulos de capacitación que les permita a todos los participantes ir formándose en ciertas áreas, pero asimismo ir consolidando al final una hoja de vida, un currículum que permita al mismo tiempo este currículum ser presentado ante las empresas privadas públicas para posibles futuras contrataciones y vinculación laboral de los grupos de atención prioritaria. Quienes participaron en este proceso formativo indicaron que los conocimientos adquiridos son importantes porque los podrán utilizar a la hora de poner en marcha sus ideas de negocio. Ha llenado un 75% de mis expectativas en lo que refiere al taller. La verdad que tengo bastante claro lo que quiero, entonces yo creo que está bastante bien. Porque nos ha dado la apertura para que nuestros conocimientos se amplíen y entonces uno tiene algo más concreto cómo empezarlo. Con el objetivo de aportar en la actividad comercial que desarrollan los emprendedores en Santo Domingo, quienes participaron en este proyecto tuvieron la oportunidad de abordar temas como liderazgo, desarrollo personal, fuentes de negocio, entre otros. Invitaría a todos los jóvenes de las diferentes nacionalidades, etnias, diferentes culturas en sí para podernos capacitar y poder tener más conocimiento y poder trabajar así juntamente y mucho mejor. Luego del proceso formativo se pondrá en marcha la vinculación laboral entre los perfiles sobresalientes y la bolsa de empleos que mantiene el Consejo Cantonal. Como parte del proyecto, se prevé la inserción de aproximadamente 190 personas en diversas plazas de trabajo existentes.